Amor, amor como hoy estamos de aniversario te compre dos regalos, cual quieres, si cual quieres Si, uno solo, miralo están bien bonitos Pero no los puedes ver por dentro Esa mano, está más bonito ¿Seguro? Si, amor te comparto un regalo Si, está bien lindo, y yo sé que te va a encantar Gracias mi amor, yo te voy a ir mañana Ajá ¿Ya voy a revisar? Si, ábrelo ¿Te gusta amor? ¿En serio? Claro amor, para que te hagas un sancocho Amor, pero por lo menos te di un regalo Tú ni siquiera te acordabas Amor, para que te hagas un sancocho Oye, hombre, vamos a hacer que el del tiempo no hay O no sé cómo es el regalo de verdad Venga, vamos a ver más que te iba a dar este Y que me ibas a dar tú Ay amor, así vas a tratar el regalo que te di Hombre, como tú vas a dar un pimientón con una zanahoria Bueno, está bien, mira Bueno, abre este para ver que tiene Si esa dos sanabugas, si esa estaba bonita y tenía un pimientón con una zanahoria Esa que te han traído dos limones viejos ¿Qué? Ábrelo Ábrelo ¿Qué te puedo dar ahí? Un tapabocas Algo que te va a servir Aguante, hombre Ábrelo, ábrelo Aguante, ábrelo De pronto es una caja de tapabocas Ida ¿Dónde está? Ajá, ábrelo Ida, Ida, Ida Ay amor Ábrelo para ver qué tiene adentro Tú sabes que este es el teléfono que yo siempre he querido Ajá, yo sé Pero ábrelo para ver Para ver si completas el sancocho Amor, esto tiene la verdad Todo es todo de verdad Ajá Juro, juro, juro Ay, ábrelo Lo juro Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ábrelo 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 What the fuck Esto es el down Ajá Me están mamando el aire Ajá Se lo presta a la vecina Para que Para hacerte Mira Ajá ¿Esto es para mí? Sí ¿Para mí? Sí Lo estuve ahorrando por mucho tiempo Porque sabía que tú querías este teléfono ¿Dónde? 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 Dios mío ¿Dónde está caído este teléfono? 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 No sé Intenta para ver Cuidado Lo vas a dejar caer Oye ¿Qué te pasa? What? ¿Qué te pasa? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿El teléfono siempre es en serio? Ajá ¿Sabes? Procura cuidarlo Que me costó demasiado ¡Amé un nuevecito! Tú vengas un gran sacrificio por ese teléfono ¡Uy! 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 No, no, no.